Empresarios transportistas del Estado de Oaxaca anunciaron estar atravesando por un proceso de unidad con el objetivo de enfrentar las problemáticas que atraviesa el sector del servicio urbano en el territorio oaxaqueño. En el compromiso de la unidad participan transportistas de Valles Centrales, Tuxtepec, La Costa y La Mixteca. Mencionaron que las principales problemáticas que atraviesan son el tema del Citribus, ya que aseguran no fueron tomados en cuenta para la ejecución del proyecto y como conflicto principal, la invasión de rutas por parte de unidades piratas. Alejandra Gómez Candiani, presidenta del Consejo Administrativo de Choferes del Sur, mencionó que existen diferentes problemáticas que tienen que enfrentar de manera unida. Dijo que Oaxaca se encuentra colapsado en cuestiones del transporte público, ya que no hay interés por parte de las autoridades del gobierno para dar solución a los problemas del sector transportista. El estado de Oaxaca está colapsado, está colapsado en cuestiones de transporte. No ha habido de parte de las autoridades el interés o la facultad para solucionar los problemas que tenemos. Cada día hay más concesiones, cada día hubo más concesiones. Desgraciadamente ahorita se comentaba en la rueda de prensa del tráfico de influencias. Lamentablemente cuando se termina un sexenio resulta que salen concesiones de servidores públicos que no existían anteriormente y todo eso viene a afectarnos directamente a todos los empresarios del transporte que tenemos muchos años prestando el servicio. Por su parte, Juan García, empresario transportista de Valles Norte, anunció que el principal acuerdo del Pacto de Unidad entre Transportistas fue solicitar una audiencia de manera inmediata con el gobernador del estado y no con el secretario de Cevitra para que se entere que las personas que han sido designadas para atender las problemáticas del servicio urbano no han funcionado. Lo que tenemos es que tenemos una invasión de rutas, de transporte pirata. O sea, hay muchísimo transporte que, como decía Migue, ni siquiera placas tiene. Lamentablemente eso nos afecta porque es una competencia desleal. Nosotros las empresas concesionadas estamos cumpliendo y estamos dentro del marco legal. Cumplimos con todas las prestaciones de ley que la ley nos obliga y tenemos que cumplirlas y que además son una responsabilidad de las empresas con sus trabajadores. Cosa que estas empresas que están encimándonos, que están pirateándonos, no tienen. Son empresas que no cumplen con sus responsabilidades. Alejandra Candiani abonó que no es posible que cada cambio de sexenio existan nuevas concesiones para los funcionarios. Por otra parte, la empresaria aseguró que como empresa cumplen con las prestaciones de ley que le corresponden a sus trabajadores. La propuesta es que como agrupación el día de hoy se tome un acuerdo para que se solicite a la brevedad posible una audiencia no con el secretario de la Sevilla, directamente con señor gobernador. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MBM Televisión, Rafael Ventura.